Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique ser la infiel Regálate una noche Conmigo de derroches Hagamos el amor hasta el cansancio Y si el remordimiento viene a estorbarnos ¿Qué podemos hacer? No vale la pena el placer Espera, ¿a dónde vas? Dame un segundo Vamos a hablar De lo pasado y lo que vivimos ya Tengo algo que decirte y no te vas a escapar Solo mira lo que has hecho Me partes el alma por despecho Y en pedazos mi corazón ya está Te pido por favor Te pido por favor Ten piedad de mí Shi, ya, ya, ya Tu facile, lo que has hecho Porque mereces tu perdón Divirió mi vida Ay, vida mi vida No importa el humor No importa el espíritu No importa el espíritu No sé qué haría Ay, no sé qué haría Sin небassed Si a ti no te lo, sin ti no te dirá Si, si, si Manto, 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 manto Si, si, si Vamos, todo el mundo Abajo, arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Si, si Va, chata